Todo comenzó tomando el café del día Donde todos coincidían empezando la labor Inquietudes, ideas y comentarios Dieron pie al recetario de esta fórmula en cuestión Tienes cuerpos, sacrificios y ensayos Más la suma de los años se conforma la unión Arco y musical multicolores De todos los soñadores Es la orquesta Punto Sol Punto Sol de Cene es la orquesta Orgullo de nuestra institución Y ha venido aquí a cantarles en su aniversario Hoy los primeros diez años de corazón Y ha venido aquí a cantarles en su aniversario Hoy los primeros diez años de corazón Con gran orgullo les canto hoy Con sentimiento a mi orquesta Punto Sol Punto Sol Y ha venido aquí a cantarles en su aniversario Hoy los primeros diez años de corazón La rumba es pa' generales decía Prín Coropeza Cuando tocara con esta fiesta Las notas de su trompeta Y ha venido aquí a cantarles en su aniversario Hoy los primeros diez años de corazón Multicolores de corazones A toda mi gente Ceneita Te canto mil vidas y no Te dedico mil pregones Música 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 De corazón Cene.son Juntos son la orquesta Se formó la fiesta De corazón Cene.son Juntos son 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 Juntos son